antes de ver este vídeo por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise las veces que yo suba contenido ahora sin más preámbulos bienvenidos ah ah se ha dicho que la raíz cuadrada de un número es otro número que elevado al cuadrado es decir multiplicado por sí mismo es igual al primero una vez definido este concepto vamos a realizar algunas operaciones se pide sacar la raíz cuadrada de 196 y lo vamos a realizar de esta forma y tengamos en cuenta estos cuatro procedimientos el primero debemos separar las cifras de 2 en 2 de derecha a izquierda el segundo buscar un cuadrado cercano y restar el tercero bajar cifras y multiplicar por 2 y el cuarto buscar una multiplicación cercana al residuo y restar una vez que hemos estudiado estos cuatro procedimientos vamos a realizar la raíz cuadrada de 196 y el primer paso que debemos realizar es separar las cifras de 2 en 2 de derecha a izquierda y vamos a ir al número 196 y lo vamos a separar de dos cifras de 2 en 2 tomamos 96 y posteriormente el 1 y primero vamos a realizar la operación de las cifras que quedaron en el lado izquierdo en este caso 1 ponemos una línea y vamos al punto número 2 y es buscar un cuadrado cercano al 1 y restar así que en este caso va a ir 1 y sabemos que 1 por 1 da 1 y de ahí realizamos una resta 1 menos 1 da 0 y vamos al punto número 3 que es bajar cifras y multiplicar por 2 y se procede a trazar una línea y multiplicamos por 2 1 por 2 da 2 bajamos las siguientes dos cifras y nos remitimos al punto número 4 que es buscar una multiplicación cercana al residuo y restar y ahora aquí al lado del 2 debemos hallar un número que es el mismo que va a estar al lado del número 1 y ese número al multiplicarse debe dar como resultado el residuo que en este caso sería 96 y esto se realiza de la siguiente forma pongamos atención vamos a poner aparte varias veces el número 2 y fíjense que al lado del 2 ponemos 1 2 3 4 y 5 así sucesivamente en caso de ser necesario a continuación se van a multiplicar por 1 por 2 por 3 por 4 por 5 observa estos resultados y nos damos cuenta que 24 por 4 nos da 96 y ponemos el número 4 ahí y aquí también y al multiplicar 24 por 4 nos da 96 y se va a realizar una resta 96 menos 96 nos da 0 y como el residuo es 0 quiere decir que el resultado es el primer número que tenemos en este caso sería 14 y para comprobarlo vamos a elevar 14 al cuadrado que quiere decir 14 por 14 da como resultado 196 esto quiere decir que la raíz cuadrada de 196 es 14 si te gustó este contenido dale por favor like no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación no te olvides de suscribirte a mi canal no solo